Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Jónova, departamento del Quindío, en la zona cafetera Vamos a visitar un caficultor de tradición campesina caficultora En una finca que ya va en segunda o tercera generación Donde le siguen apostando al negocio del café Pero apostándole como debería ser, es decir, apostándole a colocar sus granos de café En la taza de los consumidores colombianos Que es lo que todos los pobladores de este país nos merecemos Ante la crisis cafetera que hubo hace mucho tiempo en el Brasil Los brasileros le apostaron a consumirse el 50% de la producción nacional de ellos Y lo lograron Pero nosotros en Colombia no somos capaces o no podemos apostarle a esa meta Por una cosa muy sencilla Los colombianos en los cafés comerciales que encontramos en los supermercados No tenemos café nuestro Entonces por más café que tomamos Jamás vamos a tener un mercado interesante para el producto nacional ¿Por qué? Porque todo es exportado Entonces ahora que estamos en crisis Que ya no se justifica sembrar café para venderlo para exportación Tenemos que apostarle a la agroindustrialización en las fincas Y colocarlo en el pocillito de cada uno de los colombianos No estamos pidiendo nada No estamos exigiendo nada Pero lo único que solicitamos es que los colombianos Tomemos café de origen, cafés campesinos Cafés donde tengamos la certeza de que fue cultivado por un compatriota nuestro Buenos días, mi nombre es Luis Enrique Torres Torres Propietario de la finca Pueblo Rico Vereda San Juan, municipio de Génova Estamos ubicados a 1.600 metros sobre el nivel del mar Producimos café en variedad castilla, variedad suprema Y tenemos también cultivos de plátano El área del predio son 28.5 hectáreas Y en el momento estamos en procesos de certificación Y en procesos de mejoramiento de calidad Llevo en el café alrededor de 29 años Pues vine a la finca cafetera por mi padre Y a partir del año 2005 tomé las riendas de la finca Y hasta el momento hemos estado presentes produciendo cafés de alta calidad Hemos participado en concursos nacionales, departamentales y municipales Obteniéndonos muy buenos puestos Estuvimos en tasa de la excelencia en el 2009 Y fuimos octavos a nivel nacional En el 2017 participamos en concurso departamental de café del comité de cafeteros Y quedamos de segundos Y el año pasado fuimos segundos en el municipio en calidades de café La vereda pues toda la vida ha sido cultivada en café Tuvo tiempos que era en Arábigo Luego pasó a ser Caturro Luego pasó a ser Variedad Colombia En estos momentos casi toda la zona estaba cultivada en Variedad Colombia También se han implementado otros cultivos Pero el cultivo rentable de esta zona es café Los climas en esta zona son unos climas óptimos para café Son unas tierras de muy buena calidad, muy productivas Son tierras de ladera y de unas muy buenas producciones En tiempos pasados había presencias de grupos armados También pues eso siempre hubieron dificultades Pero pues ya esa época pasó Ya se implementó en el municipio un batallón de alta montaña Y a raíz de esto pues las dificultades con esos grupos armados Pasaron a la historia Y en estos momentos es muy sana la zona Es muy seguro vivir en esta área Y también es tranquilo Hace unos 20 años que hubo la bonanza cafetera Y estas tierras de por sí han sido muy productivas Y en esa época el predio pertenecía a mi padre Y fue una época muy buena Muy productiva De precios muy justos Fue un momento de la bonanza que fue muy bueno Y pues los predios respondieron como debía ser Con unas muy buenas producciones Con unas muy buenas calidades Y estamos apuntándole a esa misma bonanza cafetera En muy poco tiempo Y a mantener las calidades Y a que tengamos unos buenos precios Con cafeses diferenciados Con cafeses de alta calidad Con cafeses de origen Que se puedan consumir en cualquier parte del mundo Y que tengamos una buena referencia Del municipio De las veredas Y de tal como el predio En el que en este momento soy propietario No sufra más quitándose sus botas Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo Sin esfuerzo y sin riesgos Retire sus botas con facilidad Llámenos y por sólo 40 mil pesos masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Más leche en clima medio y cálido Con guir y guirolandas De Criadero Vista Hermosa Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas Para distribución al por mayor Paquete por dos platos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Ser sostenible es Reforestar y bienestar animal Ser sostenible es Producir carne y leche 100% natural Trabajamos por una ganadería moderna Y amigable con la naturaleza Somos TEDGAN Fondo Nacional del Ganado Para curar heridas y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Taller del ganadero Corrales, bretes, básculas, postes y establos Facilite el manejo de sus ganados Y evite accidentes Dos generaciones trabajando para el gremio ganadero Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Mantenga los correctos niveles de calcio con oleoferol SFC Y prevenga el síndrome de la vaca caída o hipocalcemia Oleoferol SFC Otro producto de Laboratorios SFC Limitada Maquinaria Faretti 20 años de experiencia Calidad, servicio y precio a nivel nacional El café colombiano Que conseguimos nosotros en el mercado Lastimosamente se sale de la canasta familiar Por el precio Y por el precio es que son cafés Con mucho cartón Es decir, con mucha calidad Calidad certificada En reinfores, buenas prácticas Y todo este cuento ¿Qué tenemos que hacer? Buscar unos tintos, unos cafés Que sean de origen campesino Pero que se nos adapten a nuestra canasta familiar No es posible que en las bolsas de café comercial diga Este producto puede contener gluten Pues muy sencillo Son cafés importados, amargos, desechos de otros países Con harinas tostadas de cereales Que encuentran en el mercado internacional a bajo precio Entonces, ni el uno ni el otro Vienen siendo el café colombiano Y ni el uno ni el otro le aportan a los campesinos de nuestro país Vamos a ver cómo son las cosas Para que no nos dejemos meter el dedo en la boca Diciendo que los productos que consumimos son colombianos Y que al yo consumir café Estoy apoyando a los productores nuestros Sabiendo que no es nada cierto En estos momentos pues Estamos aquí en los cafetales Con unas muy buenas producciones Donde tenemos invertida Todo el esfuerzo de varias generaciones Primero comenzamos con la de mi padre Invirtió el capital que tenía Las ganancias que obtuvo esos capitales Luego estuve de entre ellos a ser propietario del predio Y he tenido He invertido todos los esfuerzos de mi vida Todos los trabajos que he realizado Y he tenido dinero para montar estos cultivos Para sostener a mi familia Para sacarlos adelante Y este es el proyecto de vida En que nos hemos metido desde hace 35 años Con mi familia Y ahora pues Con muchas expectativas de que Mis hijos puedan salir adelante también En el cultivo de café Y en otras especializaciones que se puedan hacer Pero por el momento pues estamos Es dedicados al cultivo de café de lleno Y con muchas expectativas de que vamos a salir adelante De que tenemos unas muy buenas producciones Y que los precios nos van a favorecer En cuanto a la referencia de precios Hemos estado Como se dice popularmente De capa caída Pero con expectativas de que los precios mejoren De que tengamos una diferenciación de precios Muy sustancial Y que podamos vender nuestra cosecha A unos precios justos A unos precios que nos puedan dar Una margen de utilidad Para poder seguir adelante con estos procesos Para poder Tener unas buenas producciones Y unos buenos cultivos En años venideros Como también le estamos apostando A las calidades de café Y a vender cafés Certificados Y con diferenciaciones No solamente a nivel nacional Sino a nivel internacional Como es Reconocimientos por certificación Sobreprecios por certificación Y tener unos muy buenos ingresos En el momento Le estamos apuntando Al mejoramiento de la calidad Y de los cultivos Sembrando variedades resistentes a la arroya Más productivas Tenemos plantas De variedad Colombia Que plantó mi padre Hace alrededor de 32 o 35 años Que se le han hecho Varias ocas Se le han hecho Unos muy buenos manejos Y aún Susisten esas Esas plantas Como también tenemos Renovaciones Por variedades Colombia Variedad Suprema Variedad Castilla Con unas buenas producciones Con unas Densidades altas De siembra Hemos tratado De aumentar Las siembras En los lotes La densidad De árboles Pasamos de tener 1300 árboles Que era En el año 90 Donde se cultivaba Arábigos A tener 7000 plantas Por hectárea En estos momentos Donde estamos cultivando Variedad Colombia Variedad Castilla Y Variedad Suprema Estas variedades Se han traído Con apoyos De la Federación De Cafeteros Con asistencia técnica Del Comité De Cafeteros Y son las variedades Del futuro Donde vamos a tener El control Más fácil De plagas Y enfermedades Donde Las producciones Son más altas Y donde Esperamos Que estamos poniendo Todo nuestro Despeño Y esfuerzo Para salir Adelante Con estas Calidades De café En cuanto A los precios Que llevamos Alrededor de 3 años Con unos precios Bajos Pues se han implementado Otros cultivos Como es El cultivo De banano El cultivo De plátano Que no propiamente Son De la zona Pero Si ha Generado Un impacto Económico Y un cambio Sustancial Para las familias Cafeteras Porque Es una platica Que tenemos Adicional Cada 15 o 20 días Dependiendo El cultivo Dependiendo El manejo Pues se ha estado Vendiendo a unos precios Que nos dan Un margen de utilidad Muy mínimo Pero Nos ayuda A sostener Nuestros predios En el momento De la crisis Del café También Se hacen Cultivos De frijol Se hace Cultivo De maíz A baja escala Pero Esto nos ayuda Para la economía Familiar Y para la economía Del municipio Teniendo en cuenta De que Los precios Han estado Bajos Y esperamos Que mejoren Esto ha sido Un Un flujo De caja Que hemos tenido Adicional Señor El ganado Sigue Desganado El currú De la ganadería Te entiendo Esto es un milagro No Es la sabiduría De Belamil R Que ahora Viene en dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica En el animal Encuéntralo En tu Agro veterinario De confianza Botas Venus Las mejores aliadas Para el trabajo En el campo Adquiérelas En el 310-435-3666 Ovinos Elredil Alta genética Ovina Para toda Colombia Obtenga plantas Más sanas Y mayor productividad Con Tropi Rizoflo Tropical Seas Su aliado En el campo Para la ranilla Huequera Secadera Y fiera de garrapatas Emox B12 Un producto De Laboratorios Megabet Acelera a fondo Un momento Que ahora Que ahora Vienen en dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica En el animal Lo sabe todo Encuéntralo En tu agro veterinario De confianza Peletizadoras de alimentos Innovamos Para superar La tradición Complex Punto 55 La fórmula Original Cantinas para leche De Plusagro Económicas Higiénicas Y durables Su empresa De confianza ¿Quieres distribuir Nuestros platos Atrapamoscas En tu región? Llámanos Y hacemos negocios Producidos Por las maquinitas Del campo Conserve la calidad Evite pérdidas Y reduzca costos En el transporte De pollos Y gallinas Utilizando aguacales Especializados plásticos De Inyect Plásticos Entrega inmediata A raíz de los Reconocimientos Que tuvimos Por las participaciones En los concursos De calidad de café Hemos estado Haciendo Unos muy buenos manejos Tanto en cultivos Como en procesos De fermentación Y secado Para obtener Unas buenas calidades Y ya hemos Vendido Café Y sabón A un muy buen precio A personas Que tienen Sus tiendas De café Donde lo venden A unos Consumidores Nacionales Y extranjeros Que vienen Al departamento Y al municipio Hemos tenido Ventas Para el municipio De Circasia Para Manizales Para Bogotá En pequeñas cantidades Pero ya estamos Apostándole A la comercialización Directa A estos pequeños Consumidores Con unas buenas Calidades Y manteniendo La tradición De seguir siempre Con el café Y con el cultivo Para tener Una buena Rentabilidad Hemos estado En continuo Mejoramiento De calidades De café Tanto en Variedades Resistentes A la arroya Como en Producción Aquí Se hacen Tres fertilizaciones Al año Se hacen Tres De hierbas Al año Se hacen Unas muy buenas Recolecciones Con café Muy seleccionado Solamente Maduro Y apostándole Siempre A la calidad Del café A unas Óptimas condiciones De secado A un muy buen Proceso Proceso De beneficio A que No tengamos Problemas Por tasa A unas Calidades Que estén Dentro de los Rangos De factor De rendimiento Que es muy Esencial Para las Ventas Para Obtener Unas muy Buenas Calidades Por eso Hemos estado En continuo Mejoramiento Tanto Técnico Como Innovación En los Cultivos De café En cuanto A los Procesos De fermentación Y de Beneficio Húmedo Y seco Hemos hecho Implementaciones Que En los Alrededor De 30 años No existían Inicialmente Pasamos De beneficio Húmedo Tradicional A tener Un desmucilaginador Número Mil Donde Se despulpa Y se lava El café De una vez Sale listo Para echarlo A secar También Implementamos Secado Mecánico Cuando las cosechan Son muy Concentradas Y tenemos Una muy Buenas Produciones Pues se Hace La utilización De silo También Los procesos Diferenciados Que hacemos En jone Y en Café Naturales Hemos estado Haciendo Innovaciones Y Practicando Sobre Estas Nuevas Técnicas De sacar Café Para los Mercados Diferenciados Hemos tenido Muy buen Resultado Con los Cafés Diferenciados Con los Procesos Diferenciados Con los Procesos De fermentación Y apostándole A El mejoramiento Del medio ambiente Y la conservación De fuentes Hídricas Hacemos Uso De muy Poca Agua Para El lavado Del café Para Disminuir La contaminación De las Fuentes Hídricas Y Obtener Mayores Ganancias Del negocio Del café Y tener Unas Utilidades Rentables Que Podamos Susistir En las Crisis Que Se nos Presenten Conserve La calidad De la leche Con tanques De enfriamiento De Maxitanques Maxitanques Industria Nacional De nivel Mundial ¿Necesitan Ovillas Jersey Y Yerjol? El grupo Empresarial Ganadero Del eje Cafetero Se las Tiene Disponibles Para Todo El País Shindaiwa Los especialistas En guadañadoras Durables Resistentes Y potentes B451 Potencia Al mejor Precio B45 Rudeza Y durabilidad Incomparables Apoyamos Y contribuimos Al mejoramiento Del trabajo En el campo Y la ciudad Compra la guadañadora De tus sueños Shindaiwa Orgullosamente Japonés Hemopar B12 El fin De las ranillas La huequera Y la renguera Por tradición Y efectividad Hemopar B12 Un producto De laboratorio Servinsumos Evite pérdidas En la siembra Y cosecha De arroz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Laboratorio Embriobrafib Biotecnologías Reproductivas Bovinas A su alcance En todo el país Neomil Solución concentrada De vitaminas Del complejo B Mayor acción Con menor dosificación Neomil Antianémico Y reconstituyente Ser sostenible Es Reforestar Y bienestar Animal Ser sostenible Es Producir Carne y leche 100% natural Trabajamos Por una ganadería Moderna Y amigable Con la naturaleza Somos FEDEGAN Fondo Nacional Del Ganado Inyect Plásticos La más alta tecnología En la fabricación De productos plásticos Obtenga más desarrollo Y crecimiento En sus animales Con Damaskan Multivitamínico Remineralizante Que contiene Omegas Vitaminas Aminoácidos Minerales Y electrolitos Tracto Comercial Empresa vinculada Al sector agroindustrial En Colombia Representamos La marca Valtra Atendemos Sus necesidades Con un gran servicio Postventa Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Cali Cereté Villavicencio Y Yopal Hematofos B12 El más completo Activador Y reconstituyente Orgánico Para su ganado Somos Pusparna El motor Que impulsa El progreso Del campo Desarrollamos Maquinaria Con la mejor tecnología Pensando en el avance Del sector agrícola Somos productores Somos La fuerza del campo Somos Usparna Buenos días Hoy nos encontramos Aquí en el municipio De Génova En la finca De nuestro Caficultor amigo Luis Enrique A nosotros Nos surgió Una incógnita Muy grande Al momento De nosotros Abrir la tienda De café especial Llamada El depósito café En el municipio De Circasia Y era ¿Qué café Vamos a vender? Si bien somos Un país Productor de café No tenemos Mucho conocimiento Acerca de lo que Es un verdadero café Y un buen café Es por eso Que teníamos Esta incógnita Y queríamos Vender el mejor café O un muy buen café Catalogado como especial ¿Con qué fin? Con que nuestros Caficultores Nuestros consumidores Finales Obtengan una Muy buena Experiencia sensorial En cuanto a Lo que es El café de Colombia Es por eso Que llegamos aquí Donde Nuestro amigo Luis Enrique No queríamos Vender café comercial Queríamos un café Especial Un café diferenciado Un café con trazabilidad Con buena taza Después de experimentar Mucho De mirar Investigar Mirar Tipos de café Decidimos Que queríamos Vender Café De montaña Café de altura ¿Por qué? Porque nos daba Muy buena Taza Nos daba Muy buen rendimiento Si bien son Tostiones medias Muy distinto A lo que se maneja Comercialmente Que son Tostiones más altas Nos da Un rendimiento Un poco más bajo Que lo que nos puede Ofrecer Este tipo De café comercial De café comercial Pero lo que nosotros No queremos Es vender Baja calidad Sino que nosotros Queremos Es una excelente calidad En el momento De tener Esta experiencia Sensorial No queremos Que nuestros Consumidores finales Tengan que Aplicarle Dos, tres Cuatro tubitos De azúcar Al café Sino que nosotros Queremos Es que Prueben el café Y entiendan Lo que nos quiere Mostrar el café Lo que nos quiere Mostrar cada grano Que estos Caficultores Se matan Recogiéndolo Cosechándolo Fermentándolo Para que Nosotros Vengamos y nos Tiremos la taza Con una, dos O tres Cucharadas de azúcar O sobres de azúcar No queríamos eso Por eso entonces Empezamos a trabajar Con don Luis Que nos ofrecía Un muy buen café Obteniendo Una buena rentabilidad Una buena rentabilidad Aportándole A esta crisis Cafetera Que está Viviendo Nuestro país Y que tenemos Que empezar Porque nos duela A nosotros mismos Don Luis Es un Caficultor Muy juicioso Que tiene una finca Muy grande Y está sacando Procesos diferenciados Lo cual nos Sirve a nosotros Impresionantemente Debido pues A que nosotros Queremos tener Una excelente taza Tazas por encima De 83 Puntos 84 Procesos diferenciados Con tazas de 87 88 89 puntos Entonces estamos Como buscando Siempre mejorar Y tener una Muy buena calidad Para nuestro cliente final Al momento entonces De abrir nuestra tienda Nosotros encontramos Unas grandes diferencias Como lo son Del café comercial Al café especial Como lo Como lo Conocemos nosotros Porque es una gran diferencia El café comercial Nos da un rendimiento Se lleva tostiones Más altas Se diferencia Principalmente Por los amargos Se le revuelve Cualquier otro tipo De grano Con el fin De que Un rendimiento Y simplemente De color Nosotros con los cafés Especiales Lo que buscamos Es Como les decía Obtener una Experiencia sensorial Al momento de Darnos el primer sorbo Con experiencia sensorial Me refiero a que Necesitamos Realzar las notas De nuestro café Como lo son Las tradicionales notas De caramelo Panela Chocolate Cítricos Como la naranja La mandarina El limón La lima Que todos esos Tipos de frutos Se dan en nuestra región Y en nuestro suelo Eso es lo que buscamos Nosotros con el café Especial Realzar todo este tipo De sabores Y por eso Los cafés especiales No llevan Tostiones altas Sino que llevan Tostiones medias Buscando realzar Estas notas Que como le llamamos Nosotros en catación Que nos van a mejorar Muchísimo El proceso Como tal Los cafés comerciales Como ya les decía Entonces Revuelven cualquier otro Tipo de cosa Buscando únicamente El rendimiento Engañar La mente No ofrecer Una experiencia Sensorial No mostrarnos A qué sabe Un verdadero café Sino simplemente Las cosas entran Por los ojos Y en realidad El café No puede entrar Por los ojos Con los cafés comerciales No llegamos nosotros A probar Ni un 40% De lo que es Un verdadero café Si bien se le revuelven Otro tipo de cosas Nosotros no sabemos Si estamos tomando Alberjas Estamos tomando Lentejas Estamos tomando fríjoles Lo que en el momento Está un poco más barato ¿Para qué? Para darle un mayor rendimiento Y mayor volumen De ventas a ellos Un café comercial Uno lo consigue Por 3 mil 4 mil pesos La libra Un café especial Nunca se va a conseguir Por ese tipo de precio Debido a que Lleva un proceso Diferenciado Lleva un proceso Totalmente distinto Y más largo Los cafés comerciales Estrictamente Se necesita azúcar Entonces nosotros En realidad No estamos tomando Café Sino que lo que estamos tomando Es azúcar No estamos tomando Absolutamente nada más Ah que es que queda muy rico Con panela Si claro Queda muy rico con panela Pero lo que estamos tomando En realidad Es panela Y no café Estamos engañando la mente Con el color del café Por decirlo así Si bien los procesos diferenciados Nos dan a nosotros Nos agregan un valor Al café Nosotros en nuestra tienda Lo que queríamos era eso Buscar personas Con las cuales Pudiéramos Realizar este tipo de procesos ¿Por qué? Mi tienda Se diferencia Por tener Siempre En Dos tipos de café Ya sea un suave lavado Un lavado tradicional Y un proceso diferenciado Un proceso de fermentación Como lo No lo puede estar brindando El señor Luis Que está sacando Procesos jóvenes Que no usan Agua Para su beneficio Procesos naturales Que tampoco usan agua Entonces no solamente Estamos contribuyendo A la crisis Cafetera Sino que también Estamos contribuyendo Pues a la crisis Que está viviendo Nuestro medio ambiente En estos momentos Sin tener que usar agua Y contaminar Nuestras fuentes hídricas Y más aquí En el municipio de Génova Que es uno de los municipios Más altos Entonces Debemos tratar de cuidar Ese tipo de cosas Necesitamos Procesos diferenciados No solo como Los jóvenes O los naturales Sino Lo que ahorita Están llamando Como procesos Dobles fermentaciones Que son fermentaciones Que se hacen con cereza Y luego se hacen Con el musílago O con la baba Como es conocida Todo este tipo De procesos diferenciados Nos ayudan Y nos realzan El porcentaje El puntaje en taza Bueno amigos televidentes Si se ha perdido Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en facebook Twitter Instagram Y por favor También Ubíquenos en nuestro canal De youtube Se suscriben No tiene disculpa Comercializador A ese productor Sin intermediarios Entonces Así Estos productores Reciben más dinero Por la calidad Porque fuera de eso Se le reconoce Y el comerciante La persona que tiene La tienda de café Se beneficia Porque sabe Que tiene un producto De excelente calidad Eso si Trabajando de la mano Por sacar Y entregar A nuestros consumidores El mejor café del mundo Bueno Y aquí estamos En el municipio De Circasia En el depósito Café La tienda de café Especializada De la cual Les estaba hablando El destino final Del café De Don Luis Aquí es donde Nosotros ofrecemos La experiencia Sensorial De la cual Les venía explicando Ya con anterioridad Y Damos felicidad A nuestros clientes Con el producto Que entregamos También les cuento Les voy a contar Un poco acerca De lo que Es la historia Del depósito Café Restaurante Nosotros Empezamos Tuvimos una idea Mi papá Mi hermana y yo Acerca de que Queríamos Un negocio Queríamos un café Pero En la curiosidad Y en Nuestro espíritu Investigativo Pues que tenemos Como en la familia Lo que quisimos Fue Darle Como un plus Un valor agregado A nuestro Negocio Y pues aquí Fue donde Encontramos Y nos metimos En el cuento Del café especial Cafés diferenciados Cafés con Procesos de fermentación Y con Notas Distintas A lo cual Nos podían estar Ofreciendo Los cafés comerciales Como ya les explicaba Entonces Empezamos A buscar A investigar A asesorarnos Acerca de lo que Era un café especial Y pues llegamos A este resultado A tener Esta tienda De café especializada En el municipio De Circasia Que si bien En el municipio Hay muchas tiendas De café Nosotros somos De los pocos Que estamos especializados En café como tal Que hace un café especial Ya les decía Tostión Procesos de fermentación Y Los procesos de selección Que se tienen Desde la mata Hasta el Proceso De Preparar un café Como tal Que hace especial A nuestra tienda Como les había dicho Tenemos dos molinos Para preparar Dos cafés distintos Adicional a esto Tenemos métodos De filtrado Para preparar Otros tipos De café De otras regiones No solo De Génova De Don Luis Sino que también Hemos tenido cafés De la Sierra Nevada Hemos tenido De Huila De Cauca De Nariño De Cundinamarca De Apia De aquí Rizaralda Hemos tenido cafés De diferentes regiones Del país Y eso es lo que nos ha dado Como el plus Y el valor agregado La diversificación En cuanto a los cafés Que manejamos También en la tolva De Espreso Mantenemos dos tipos De café Un suave lavado Y un Proceso De fermentación Diferenciado El cual nos Hace Tener ese valor Agregado Ese plus Ese antojo Para nuestros clientes ¿Por qué? Porque No en todas las tiendas Tienen la posibilidad De tener Un proceso Diferenciado En tolva Para probarlo En espresso Para probarlo En capuchino O ya sea En el tradicional Café con leche Entonces Esto nos hace Nos hace Como un poquito Únicos En el municipio Como tal Y es lo que Nos ha dado El posicionamiento Aparte De la calidad Con la que Venimos trabajando Hace ya dos años Que llevamos abierto El negocio El café Que nosotros Manejamos acá Lo manejamos Siempre Con una trazabilidad Mejor dicho Incondicional ¿Por qué? Porque nosotros Necesitamos garantizarle Al cliente final Que el café Es de esa finca Es cultivado A esa altura Es con ese tipo De proceso Que se le está haciendo Es por eso Que nosotros Vamos y visitamos A nuestros caficultores Para poder garantizar Todo este tipo De calidad Como tal Esta calidad Se le da Desde el momento En el que Don Luis Empieza a recoger El café Para nosotros Se le tiene que hacer Una selección óptima En el momento De la recolección ¿Por qué? Deben de estar Los granos maduros Si hay granos pintones O si hay granos verdes Estos granos Nos van a Reducir el puntaje En taza Y nos van a bajar La calidad del café Cosa que nosotros No queremos Y no buscamos En un café especial No buscamos eso En un café de especialidad Porque ese tipo De granos Nos bajan El puntaje Generando amargos Generando astringencia Generando Varios tipos De defectos Que Que no nos gusta Sentir en las tazas De café Entonces Desde la finca Necesitamos Tener una Óptima selección Entonces Primero En la recolección Seguido a esto Le damos En el proceso De secado En el proceso De fermentación Se le hacen Aproximadamente Desde que se recogen De la mata Hasta la taza Se le pueden hacer Hasta ocho selecciones Incluso Después de tostado Se pueden terminar De sacar Los cafés Quaker Que son los que Generan también Un tipo De sabor Cerealoso Y no nos gusta Sentir eso O no nos Conviene sentir eso En nuestras tazas De café Entonces Todo este tipo De selecciones Y todo este tipo Tan riguroso De selecciones Que le estamos Haciendo al café Es única Y exclusivamente Para ofrecer La mejor taza De café Del municipio De Circarce Bueno Si bien es conocido Que los cafés Especiales No necesitan De azúcar De ningún tipo De endulzante Sea panela Sea azúcar Sea esplenda O este tipo De azúcares Que se están Utilizando ahorita En el mercado Pues Eso ya es de gustos Ya es de gustos No es necesario Debido a que Cada café Tiene su dulzor Tiene su acidez Y tiene su residual Marcado Entonces Lo recomendable Es no usarlo Si No usarlo Por salud Por economía Y por Infinidad de cosas Que no puedo mencionar En estos momentos Entonces La invitación Es a No usarlo Si no es Estrictamente necesario Aquí en el depósito Café Y restaurante Podemos encontrar También No solo café Sino que también Tenemos Almuerzos Ejecutivos Tenemos tortas Tenemos otro tipo De preparaciones Que no necesitan De café Pero También preparamos Lo que son Los métodos De filtrado Métodos alternativos Para la preparación De café Con procesos Diferenciados También vendemos Nosotros Las libras De café O sea Café por libras Ya sea en grano Sea molido Pero Generamos Como una especie De un valor Agregado O una Mención Al caficultor Como tal Detrás de nuestras bolsas Pueden encontrar Toda la especificación Técnica Con la que Que tiene el café Lo único Que no encuentran Es El 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 puntaje En taza Pero pues Eso ya es Por añadidura Para nosotros Como Comercializadoras De café Encuentran Notas Encuentran La finca Encuentran El municipio La altura Entonces Todo esto Le va a ayudar A nuestros Caficultores E indirectamente Nos ayuda a nosotros Como tienda De café especializado El café especial Es Lo que Nosotros En el mundo Del café Conocemos Como Un café Que se le da Un manejo Distinto Un manejo Distinto Desde el momento En que se recolecta Que Se debe Recolectar En su punto Óptimo De maduración Llevar a un proceso De fermentación En el café Especial Se debe Trabajar Y se debe Utilizar Buenas prácticas Debido a que El café También es un alimento Entonces Necesitamos También tratarlo Como es Como un alimento El tipo De fermentación En el momento Del secado Tener Buenas prácticas Que los perros No se le pasen Por encima Los gatos Los pollos Las gallinas Como lo hacían Anteriormente En cuanto a Cafés comerciales La invitación Es a que Únicamente Consumamos Cafés especiales Cafés de Origen Café Con buena Trazabilidad Y con unas buenas Tostiones Los cafés comerciales No son buenos Sino Para los que Los venden Únicamente Para las empresas Para las grandes Superficies Que venden Este tipo De café Porque Este café Como se lleva A altas Tostiones Empieza a generar Enfermedades Cáncer Gastritis Úlceras Muchas cosas Que Pronto Se me escapan Cosa tal Que no hace El café especial El café especial Tiene Muchas más propiedades Que las que Podemos decir Que sabe A vainilla Sabe A chocolate Sabe A caramelos A este tipo De cosas Tiene muchas Más propiedades Los invito A que investiguen Un poquito Más acerca De los cafés Especiales Si bien Son un poquito Más caros En realidad Vale la pena Darle la oportunidad Al café Darle la oportunidad Al caficultor Y darnos La oportunidad A nosotros De probar Un excelente Producto Que cultivamos Y Y sacamos Adelante Con las manos Con el sudor Y con Mucho esfuerzo Durante Mucho tiempo Bueno La invitación Es a que Nos visiten A que Vengan y vean Una experiencia Sensorial Basada en Lo que es El café Estamos ubicados En el municipio De Circasia En la carrera 15 Con calle Quinta Esquina El depósito Café Restaurante Nos pueden seguir En las redes sociales Como el depósito Café Ahí pueden Seguir Todo tipo De promociones Toda La publicidad Que nosotros Estamos Llevando a cabo Para Para Promocionar E impulsar Lo que son Los cafés especiales Y lo que vendemos En nuestra tienda Recuerden que Cuando consumen Una taza De café Especial Una taza De café El depósito Están Consumiendo Amor Sentimientos Y Una taza De uno De los mejores Cafés Del departamento Del Quindío Cafés de montaña Bueno amigos televidentes No olvidemos entonces Nuestra cita Mañana bien tempranito 4 y 45 de la mañana Hora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra Tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país De nuestro país